El Ejército 1H1N Estamos realizando un vuelo de perifoneo sobre la población de Bogotá y poblaciones aledañas a la capital. Para evitar la propagación del COVID-19, cállense las manos con frecuencia, usan un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón. Cuando tosan o al resto puden, cúbrase la boca y la nariz. Mediante la operación San Roque, realizando difusión de información y de prevención del COVID-19. Yo estoy dejando a mi familia para realizar nuestros procedimientos y sobrevuelos en los alrededores de la capital. Invito a la población que por favor permanezcan en sus casas y aporten para la prevención de esta pandemia. Lávense las manos frecuentemente, use tapabocas si tiene gripe, gripe la superficie es con un desinfectante. La salud debe ser siempre lo primero. Al coronavirus lo frenamos entre todos. Lávense las manos frecuentemente, use tapabocas si tiene gripe, gripe la superficie es con un desinfectante. Lávense las manos frecuentemente, usan un desinfectante. Lávense las manos frecuentemente, usan un desinfectante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.